Eso no es normal, que tu cuerpo ya combine junto al mío Lo estuve pensando, quiero ser más que un amigo Dime cuándo sabes que yo a ti te sigo Tírame en la U para caerle al domicilio Las mujeres todas mienten, están en su ADN Pero la neta siento que contigo es diferente Dime qué es lo que tú sientes cuando me tienes de frente Eso no es normal, que tu cuerpo ya no pare de bailar Me provocas, sacas mi instinto animal Boca a boca voy pidiéndote de mal Me dan ganas de pecar Eso no es normal, que tu cuerpo ya no pare de bailar Me provocas, sacas mi instinto animal Me provocas, sacas mi instinto animal Boca a boca voy pidiéndote de mal Me dan ganas de pecar Rivera era más Rivera era más Que bien Rivera Ya, 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 ya Hola amor, ¿cómo estás? Me tienes en el olvido, pues Cuando me invitas a México a comer tacos Y a comerte a ti también Tú sabes que te quiero mucho, Miguel Nadie me pierda tanto Nada más